Voy a contarte una historia de amor Cuando Jesús a mi vida llegó Fue una experiencia que no podré olvidar Fue una experiencia de amor Yo era muy joven, no quería saber De la palabra y del amor de Jesús Era mi vida un desastre total Pero Él me rescató Fue Jesús y nadie más Solo Él me hizo cambiar Del pecado me libró Cuando allá en la cruz murió Fue Jesús y nadie más Solo Él puedes confiar Hoy me rindo solo a Él Gracias, mi gracias, Señor Si tú quisieras Hoy tu vida cambiar Y de la mano con Jesús caminar Pronto en Él encontrarás A un amigo de verdad Tú eres Jesús y nadie más Solo Él me hizo cambiar Del pecado me libró Cuando allá en la cruz murió Cuando allá en la cruz murió Fue Jesús y nadie más Solo en Él puedes confiar Hoy me rindo solo a Él Hoy me rindo solo a Él Gracias, mi gracias, Señor Gracias, mi gracias, Señor Gracias, mi gracias, Señor 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 Gracias, mi gracias, Señor Gracias, mi gracias, Señor Gracias, mi gracias, Señor Gracias, mi gracias Gracias, mi gracias Gracias, mi gracias